Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fumar 2019. Vamos a continuar aquí en nuestra versión anterior de futbolística. Vamos a continuar con Tenerife. Y si recordáis, habíamos hecho el segundo vistoso de la pretemporada. El primero fue contra Reganés, un partido que jugamos bastante bien, aunque no ganamos. Y el segundo fue contra la Cantalera de las Palmas, ¿vale? Un partido en el que fue bastante sencillo y finalmente acabamos ganando 4-0. Vamos a jugar contra un Neao de Madeira, uno de los equipos que encontramos buscando... Equipos que sean similares a nuestro nivel. Pues nos salió el unido de Madeira. Vas a jugar contra ellos y serán amistosos pues dentro de nada, de muy poquito. Antes de jugar contra él, vamos a mirar algunos jugadores que me habéis estado comentando. Me habéis dicho bastantes, bastantes futbolistas. Algunos creo que no me van a salir, por ejemplo me habéis dicho algunos de Argentina. Algunos creo que no me van a salir, pero bueno, vamos a ir buscándonos poco a poco. Y a ver qué tal. Vamos a empezar con Zubeldia. Y voy a decir Zubeldia. Zubeldia, aquí está la Real Sociedad. Bueno, esperate, ¿es este o hay dos? Vale, sí, es este o este. Vale, Zubeldia. Vale, podría ser interesante... No, saldría como fichaje, nada, este va a ser imposible. Este va a ser imposible, este nada. Vale, el siguiente es Roger Martí. Roger Martí. Este jugador de ficharlo va a ser imposible. Roger Martí, hay dos. Martí, vale, va a ser este. Vale, Roger Martí es un delantero centro. Si ya para fichaje, valor 3,2 millones. Este no vamos a poder ficharlo, ¿no? A no ser que nos dejen súper barato, pero si no... No sigue el Getafe. Va a ser imposible. Vale, Alex Alegría. Alex Alegría no es el jugador del Betis. Sí, del Betis. Vale, Alex Alegría. Este sería interesante. Mira, este sí lo podríamos traer como cesión. Vale, vamos a meterlo a ver como cesión. A ver si podríamos ir a por él. Si lo fichamos, seguramente Santa María, alguno de estos, le podríamos decir adiós. Sandro Tonal es el siguiente. A ver si podríamos traer este como... No, como fichaje. No, esto olvidaros. Imposible. Vale, el siguiente es Benjamin Rawls here. No. Este, por ejemplo, me había dicho que es el River. Este no sale. Vale. Alan Picasso. Este creo que no, tampoco me va a salir. No. Vale. Racic. Vale, Racic me ha dicho que es un futbolista del Valencia. Este, Valencia Mestalla. Hombre, es interesante. Muy bueno para el primer equipo. Hombre, malo no es. Lo que pasa es que... No está parcesión y tal. O al siguiente es Wacaso. Wacaso también estuvo jugando. Estuvo en el Aves, pero este chico estuvo en el Getafe. En la Granada, exacto. Bueno, vamos a ver si este... Mira, fichaje sería simplemente. Vale. Y además el valor que tiene 2,9 va a ser imposible ficharlo. Imposible. Bueno, el siguiente es Jason. Me ha dicho que es un futbolista del Levante. Bueno, podría ser este ya cambio de equipo. Porque claro, podría haber fichado por otro equipo. Me ha dicho que es un extremo. Sí, es este. Vale, es este, sí. Contratado por... No, no lo puedo fichar este. Es este, porque me ha dicho que es un extremo. Así que nada. Alex Blesa, es un jugador de Levante. Alex Blesa. Aquí el juvenil, 17 años. Es muy joven. Prefiero a unos jugadores tan jóvenes, la verdad. Vale, el siguiente es... Esto ya... Estos siguientes tres jugadores... No sé si me saldrá... Ah, pues mira. No, me sale un árbitro. Este no es. Este árbitro no es. Bueno, podríamos fichar un árbitro, pero... Bueno, no. No se puede fichar un árbitro. En el juego me refiero. Oye, en realidad supuestamente tampoco. Nada, esto no me sale. Bueno, a lo mejor este último... Este último, Nicolás González, es del Stuttgart. Este sí. Vale, es un delantero centro. Vale, podríamos traer alguna cesión. A ver qué pinta tienes. Vamos a... A ojearlo. Vale, eh... Vale, los dos siguientes son jugadores del Betis. Barragán. Eh, Carlos Soler. Espérate, Carlos Soler. ¿Creéis que como cesiona? Vale, Barragán. Barragán del Betis. Se acaba el contrato. Bueno, vamos a poner fin de contrato. A ver. Francis. Que si no me equivoco, también es el del Betis. Y nos faltan dos jugadorías solamente. Zorjan Hazard. Hombre, Zorjan, espera un momento. Mejor Zorjan no sería mala idea de intentar traerlo. Ahora que lo he visto ahí. Eh, Francis. Este también es un lateral. Paco Alcácer no creo que no. No, de él no. Vale, por curiosidad. Coqueline del Valencia. Juanfran. McTominay. García Ochoa. Nada, no. No lo veo. Vale, pues nada. Vale. Y el penúltimo es Jorgensen. Jugador del Haderfield. Jorgensen. El Haderfield. Aquí estás. Mira, lo podemos traer como una cesión. Es un central. Hombre, central más no viene. Bueno. Voy a pedir un informe a Jador y a ver qué nos dice. Y el último de todos es Marcos Llorente. Marcos Llorente, si no me equivoco, ya lo intentamos. Y no... Y nada. Pero yo qué sé. No, va a estar complicado esto. Complicado va a estar. No, olvidaros. Lo imposible. Ese no lo vamos a traer. Vale, pues estos son los jugadores que me habéis estado comentando. Vamos a ver qué nos va llegando por cada uno de los jugadores. A ver tanto los que hemos dicho directamente cesión. Como los jugadores que hemos enviado a ojear. Mira, Alberto ha robado. Alberto ha firmado un nuevo contrato. Vale, Darmian. Mira, Balotelli, que lo estuvimos mirando a ver. Mira, Balotelli. Pero por qué tendría Balotelli. ¿Será con el contrato? No. Una cesión imposible, ¿no? ¿Quién el 100%? No, es imposible. Es imposible. Vale, ganar una oferta por Miquel Vesga. El tema... Bueno, no nos vendría mal Miquel Vesga. Bueno. No sé qué tan bueno es el... No, no está interesado. Vale, directamente. ¿Qué era Vallejo en cedido? Estoy pensando... Hombre. Vallejo no estaría mal. Ah, pero aquí en un 80% del salario. Mierda. Inacentable. Aquí en un 80% nosotros no podemos ofrecer más del 70%. Nada. Vale, pues nada. Qué pena, tío. Hasta el SPAL tiene más presupuesto. A ver, Cristo. Está a nivel de la Liga 1-2-3. Cristo no es el año pasado, ¿eh? Yo lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a decir. No, Cristo nada. Olvidaros. O sea, más de media punta y tal. Me está llorando un ojo, tío. Estoy un poco enfermo, ¿vale? Si me notáis raro, estoy un poco chungo. La garganta. Vale. Sergio León. No estoy... No he interesado. Ni siquiera para una cesión. Estos son jugadores que vosotros me habéis comentado. Ni siquiera para una cesión. Y Rabo. Dabo. Lo mejoro para una cesión. Este juego es interesante. Nivel digno de Liga Santander. Bueno. Más o menos. Digno de Liga 1-2-3. Juan Villar. Nada más. Bueno. Vamos a ir poco a poco. No sé. A ver qué tal... Realmente... A ver. Seamos sinceros. La plantilla ahora misma. Mira por León. La plantilla. Ahora misma podría estar en oferta por Oscar Plano. Este es un jugador que estoy con nosotros mirando para ver si lo fichamos. Sí, bueno. Lo que pasa es que no sé qué tan bueno será Oscar Plano. Porque claro. Es un delantero centro. Le falta colocación. Pero tiene 17 determinación. También la determinación me gusta mucho. Tiene sacrificio. Aceleración. Agresividad. Cabeceo. No está mal. Pero le falta por ejemplo el control. No sé. No sé. Tengo dudas. Pero bueno. Vendría si eso... Por ti. Por ti ya. Vale. Vamos con... Bueno. ¿Cómo vamos a seguir a jugar este partido? A ver. No sé si lo habéis visto. Pero no tenemos análisis del rival. Vamos a intentar jugar con una mentalidad positiva. ¿Vale? Por él hemos jugado dos amistosos. Uno con una mentalidad que fue equilibrada. Y el segundo con una mentalidad positiva. Este vamos a jugar también con una mentalidad positiva. ¿Qué es lo que pasa? El primer partido oficial que tenemos nosotros en la temporada es contra el Barcelona. ¿Vale? Lo cual es un inicio bastante mal. O sea. Empezar contra el Barcelona no me gusta a mí nada. Entonces. ¿Cuál es el tema? ¿Creéis que no? No. Entonces. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. Segunda vez. Contra el Barcelona. El problema... ¿Cómo saldríais vosotros? Aunque da mucho. Pero ¿cómo saldríais vosotros contra el Barcelona? Porque el problema es que generalmente cuando seguimos con una cauta jugamos mucho peor. Yo saldría con el equilibrado. Que es solo una locura. Pero bueno. A ver. Vamos a probar una cosa que yo quería probar de hace tiempo. Quiero probar a Milla. Quiero probar a Milla con... Con Isma. ¿Dónde está este hombre? Con José Iriz. Ah. Bueno. Ahora 45 minutos solamente. Con José Iriz. Quiero probar este medio campo. Milla y José Iriz. O sea. Iriz me está encantando en la pretemporada. Y Milla me está gustando. Quiero mezclar estos dos a ver qué sucede. Otra cosa que quiero probar. Montañez por la derecha. Realmente por la derecha tenemos dos jugadores. Que es Nano y luego está Nadjib. Nadjib a mí no me termina de gustar. ¿Vale? Entonces. Quiero probar a Montañez por la derecha. Montañez ya jugó un partido oficial nuestro en la Liga 1-2-3. Esa posición. Pero. Vamos a probar. Y quiero probar también. La delantera formada por Zuzulia. No. Perdón. No. Quiero probar a Loren. Esto. Sí. Perdón. Perdón. Quiero probar a Loren. Y a Zuzulia. Esto es. Vale. Esto es. Loren con Zuzulia. Quiero ver esto. Luego vamos a ir a jugar con un par de carreros. No. Ponte tú por la derecha. Y mete a Isma por la izquierda. Vale. Mete a. Estos ya tienen buena conexión. Creo. Vamos. Mete a Javi Sánchez. Vale. Milla. Irizo. Te vas a poner como un. Vale. Ponte tú como un adelantado. Y Milla te vas a poner como otro organizador. Luego te vas a poner como un extremo ataque. Extremo ataque. Eso es. Vale. Abad. Portero de defensa. Y esto no lo vamos a cambiar. Expresivos. Tal. Esto no lo vamos a modificar. Vale. Luego. Tema banquillo. Nahuel. Nahuel. Me faltaría. Bueno. El problema es que la tercera izquierda. Bueno. Malvas. Echeque quitarlo. Mete a Soso. El tema es que la tercera izquierda. Quita a Najib. Y mete a Brian. Santaya. El problema es. Que no tenemos la tercera izquierda. Bueno. Si tendríamos a Hernández. Hernández. A priori es mejor. Vale. Pues. Vamos a vender a este chico. No. Si nos quedamos. Vamos a quedarnos con Hernández. Yo creo al final. Estaba ahí pensando en salirlo y tal. Pero. Yo creo que no. Vale. Y lateral derecho tendríamos a Luis Pérez y tal. Vale. Fenomenal. Estamos entonces. Vale. Así porque con Luis Pérez. Vale. Si. Fenomenal. Tejero también. Vale. Pues vamos a probar esto. Vale. Quiero probar esta pareja de centrales. Es un titular con un suplente. Quiero probar esta pareja de mediocentros. Y quiero probar esta pareja de delanderos. Tejero. Lo vamos a seguir poniendo por la parte derecha. Que a priori. Para mí jugará por la derecha más que por la izquierda. ¿Por qué? Porque. Isma. O sea. Nuestro lateral izquierdo. Isma. Me gusta más que nuestro otro lateral derecho. Que es Pérez. No es que Pérez me dé injuste. Pero es que Isma me gusta más. Y yo creo que Tejero es bastante. Puede ser bastante clave en el equipo. Entonces bueno. Vamos a probar cosillas. Varias parejas nuevas que estamos probando. A ver si Loren poco a poco va entrando. Porque Zazulia. Me deja buenas sensaciones. La verdad es que Zazulia. Me gusta. Me está gustando. Pero por ejemplo. Loren lo veo. Un poco así a esa. Santa María lo estoy viendo bastante mal. Entonces. Vamos a ir viendo cosas. Vale. Vamos a ir poco a poco viendo. Me gustaría ver si fuera posible. Meter a Brian Martín en el segundo tiempo. Me gustaría meter también a. Bueno. Es que. El problema. El tema es que me gustaría probar a Brian Martín como un delantero centro. Puedes jugar por la izquierda donde está el mismo laso. No sé. Ya veremos cómo lo colocamos. Es que quiero que jueguen el máximo número de jugadores posibles. Vale. Pero bueno. Vamos a ver. Un yauta Madeira. Es bonito tío. Un yauta Madeira. Está chulo el escudo tío. Bonito. ¿Va a tirar? No. Si lo. Eso. Bien. Debería haber encontrado ahí tejero. Este medio campo que tenemos. Por cierto. De Emilia con. Con José Irizo. Es un medio campo. Realmente. El equipo que hemos sacado es un equipo muy ofensivo. Posiblemente contra el Barcelona. Mira a Loren. Anulado. Seguramente este gol. Este equipo contra el Barcelona no lo sacaríamos. Sacaríamos contra el Barcelona. Un medio centro. Algo más defensivo. Por ejemplo. Meteríamos un Dava Reina. Por ejemplo. Pero si podemos. Bueno. Realmente podríamos poner a Emilia. A ver. Emilia y a Irizo se podrían poner. El tema es que Emilia tendría que jugar un rol más defensivo todavía. Es que. No. No voy a mentir. Pero estrenarnos en primera visión contra el Barcelona. No me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. Pero bueno. Lo que hay. Yo que sé. Bueno. Bien. Milla. Vamos. Eso es. Vamos. Azulia. Azulia. Tío. Bueno. Por ahora hemos empezado el partido. La verdad es que con algún fallo defensivo. Que no me estaba terminando de gustar. Si es verdad que a nivel ofensivo. Creo que estamos viendo bien la pelota. Estamos llegando. Estamos haciéndolo bien. Pero a nivel defensivo. Me falta un poco más de solidez. También es verdad que con el medio campo. Que estamos sacando. Estoy viendo que hay mucho hueco. Entre ellos. Los MCs. Y la línea defensiva. Ahí pues se nota que nos faltaría un jugador más estilo. Un de la barrera. O algo de este. Algo de este rollo. Pero bueno. Al final son mis dos. Y estamos probando cosas. Si este partido fuera oficial. Pues no sacaría a Milla y Irizza juntos. Por ejemplo. Y Nano estaría en el equipo. O sea. Sería un poco distinto. Pero líneas generales. Líneas generales. Este es un equipo bastante titular. Bastante titular. Que bueno. A lo mejor no metiéramos a montañas. Metiéramos a Suso. Pero bueno. Detalles. Venga Irizza. Joder Loren. Tío. Yo digo que Loren. Lo veo un poco. Muy fuera. O sea. Fuera. No del equipo. Me refiero a fuera. De forma. De todo. De concentración. A ver si lo podemos recuperar. Los amistosos. Tío. Porque creo que Loren. Puede ser un jugador. Bastante interesante. Podría serlo. La verdad. Buena pelota. A priori. Mi delantera titular. Por cierto. Es Zozulia con Nano. Vale. A priori. Si mi delantera titular. Diría que sí. Por cierto. ¿Vosotros habéis probado alguna vez. En una formación con dos delanteros. Jugar con dos delanteros presionantes. Es que. Tengo la tentación. Aunque sea probado en un amistoso. De jugar con dos delanteros presionantes. No sé. ¿Vosotros lo habéis probado? ¿Funciona o no funciona eso? Lo digo porque. Tanto Nano. Donde mejor funciona. Es como un delantero presionante. Y Zozulia. Es delantero presionante. ¿Verdad? Creo que. Sí. Delantero presionante. Y Zozulia igual. Entonces. Mi pregunta es. ¿Habéis probado alguna vez eso? ¿Funciona? ¿Es interesante? Tengo ganas de probarlo. No en este partido. Pero a lo mejor en el siguiente. Podríamos probar a Nano. Y a Zozulia. Como un delantero presionante. No he terminado yo de descartar. Venga, Isma. Eso es. Vamos, Loren, tío. Después de esa moral. Loren. Ay, qué tío. No os voy a mentir. Creo que vamos a tener problemas de gol, eh. Porque estoy viendo aquí que es. Bueno. Sí. Estoy viendo aquí que los fichajes nuevos. Tipo Loren. No, a Mar... Mira, Loren. Vamos. Bueno. Vamos, Loren. Pero vuelvo a decir. Loren está muy fuera de sitio, eh. Y digo mucho Loren porque creo que Loren nos puede aportar muchísimo. Muy bien, Isma. Bueno, lo he dicho. Isma a mí me va a jugar que me gusta mucho. Ha puesto un centro perfecto. La verdad es que el... El pase no era bueno a Isma. Pero Isma hace un muy buen pase. Bien, Loren. Venga, Loren. A ver si empieza a coger confianza, tío. Ahora esperemos que sí. Pues buen gol. No estamos jugando mal, eh. Está teniendo un partido bueno. Decente. Solo. Isma, Isma, Isma. Vale. Yo no sé si tenemos equipos para mantenernos en prevención. Esperemos que sí. Vale. Fuera. Eso es. Va a ser una temporada difícil, seguramente. Seguramente es una temporada complicada, complicada. Pero bueno. Venga, Milla. Eso es. Bien, Milla. Vamos a la So. Tira. Qué pena, tío. Mirad. Si ahora mismo tendría que hacer una... Un equipo titular sería Nano con Zuzulia Milla Onda Barrena DMC por la izquierda sería Lazo por la derecha sería Suso Sí Isma Tejero y Dos Santos y Alberto y Abad Deportero Lo que tendría lo que tendría duda sería con los roles Sobre todo los delanteros Ay, Borja, tío Mierda Mierda Vale Vale, contra el Málaga Vamos a... El siguiente amistoso será contra el Málaga A ver si me acuerdo y contra el Málaga probamos dos delanteros presionantes probamos a jugar con laterales y vamos a intentar jugar con equilibrada Vale Vamos a buscar a jugar con eso Síguelo Síguelo A priori No estamos lo mirando mal Lo único que ellos tienen más son mejor porcentaje de centros y entradas El resto nosotros ganamos Vale Bien, Carlos Muy bien ahí Pues ahí a la derecha Bueno, a la izquierda Bueno, ahora tiene muchas opciones Venga, Alberto en corto Vamos Eso es Milla construye Bien Vamos, Borja Vamos, Cilia Es que yo lo veo, tío Dos delanteros presionantes Qué buena Ay, qué buena Muy bien, Milla Linde 2 entre Ragon A ver Las sesiones por ahora son bastante positivas Vale Por ahora son bastante positivas Este es el tercer amistoso que estamos jugando Mira, muy bien Muy bien Loren Muy bien Loren Vamos a ver Vamos a ver A lo mejor Tenemos Un delantero Ahí en el que poder apoyarnos Porque Si solo tenemos Dos delanteros Con los que contar Siendo dos delanteros titulares Pues está jodida la cosa Sobre todo Porque jugamos También copa Al rey Pero bueno Eso no era para tirar Loren Mira, por cierto Me he equivocado Eh, no Retrasa esto Al ser amistosos Vamos a poner Eh Vamos a poner esto Al ser amistosos Y a Zuzulia Lo que estoy viendo Es que Zuzul Es Zuzul Lo que estoy viendo Es muy Zuzulia Del partido anterior Se mueve muy bien No crea mal Pero le falta Le está faltando La definición Tira Mucho Y va puerta Pero totalmente Al medio Le falta Ahí una chispilla La verdad Pero está bien Me gusta Hemos tenido Lo único que no me gustó Fue el fallo ofensivo Que tuvimos al principio Que ha sido ese tiro Del uniao Pero en general Buen partido Buen partido en general Sí Bueno Va a acabar aquí ya El primer tiempo Vamos a hacer Bastantes rotaciones Buen primer tiempo La verdad es que sí Bueno Se vienen los cambios Mete a Luis Pérez Mete a Unda Barrena Mete a Nano Mete a Raúl González Mete a Suso A Hernández A Teo A Santa María Brian Dos Santos Galván Y ya estamos Vale Eh Ponte a Nuestro Ataque Teo también A Rena Ponte Defensa Teo Organizador Adelantado Un par de carreros Defensa 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 Date la vuelta Vale Vamos con el segundo tiempo Muchísimos cambios Bueno Vamos a ver Santa María A mi por ejemplo No me está temiendo de gustar Vamos a ver si hoy A ver que tal juega Va a entrar Nano Que a priori Nano Para mi debe ser muy importante En el equipo Y ahora van a jugar Algunos de los jugadores Que creo que pueden ser titulares Como por ejemplo Dos Santos Por ejemplo Nano Eh Y Suso Vale Y luego Unda Barrena No titular Pero debería ser bastante importante En el equipo Pero bueno Vamos a ver este Este a ver que tal Y Teo la verdad Es que estoy confiando mucho En Teo Sé que Teo es un jugador Muy 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 joven Pero creo que nos puede aportar Bastantes cositas Y Brady Martín Que a lo mejor Como delantero centro Nos puede aportar Un poquillo más Pues al estar Al tener digamos Delantero centro Pero no extremo izquierdo Bueno medio izquierdo Perdón Eh Lo ponemos ahí Y a ver que tal lo hace Por cierto Lo ha hecho ahora Un buen tiro a Santa María Bueno Un poco lento Ahí Unda Barrena Venga Santa María Vale Mueve la Teo Eso es Nuestra Chuao Pedro Bien Pérez Vamos Eso es Hombre Pásala hombre Pásala Pérez Tío Pásala Céntrala Salgo Muy sorprendido Con el partido de Loren Vamos a ver que tal Pero sigo diciendo Que Loren Mira Santa María Eh No está mal Mira Santa María Ahí Muy bien Nada mal Venga Brian Vamos a ver No Qué pena tío Pues mira Santa María Ojo eh Nos ha despertado Loren Y al Santa María Lo está intentando Eso es Bien Raúl En nuestro central Suplente No tengo claro Si el tercero o cuarto central No lo tengo claro Venga Brian Mira Santa María Ojo Santa María Macho Pues Este partido Está siendo curioso Porque varios de los jugadores Que los dos amistosos anteriores Han jugado mal Loren Santa María Por ejemplo En este partido Se están Reviticando La verdad Loren con dos goles Ahora Santa María Marca un gol Y creando Bastante Bastante Juegas Peligrosas Está siendo un partido De Sí, sí Está siendo un partido Interesante Eh Pues mira A lo mejor Tenemos más delantero Lo que pienso No está mal Sigo Partiendo del hecho De que creo que Nano Con Zulia Serían los titulares Pero No está mal Nada mal Vale Vamos a presionar Presión Joder macho Una barrera Horrible Buf Varias cosas mal Primero La distancia Entre los centrales Y medio centro Vuelve a ser muy grande En este partido No sé por qué Segundo Una barrera Horrible No está una barrera Horroroso Una barrera Tiene que ser Ahí el jugador Que esté molestando Tapando No estaba Tercero El portero Muy mal Eh ¿Dónde estaba el portero situado? Vale Es un poco raro Lo que estoy haciendo Ya lo sé Pero es lo que hay ¿Vale? Vale Pues nada Vamos a probar a Braden Martín A ver No tengo extremos No tengo No tengo recambio Tal cual Así que voy a poner a Teo Eh Braden Martín Bueno Dije que lo quería probar Delantero centro Pues va a tener nueve minutos Por cierto Galván lleva Dos Eh A juego Este es el tercer amistoso Que juega El amistoso anterior Ha tenido el juego Bastante mal Y en este partido Ha vuelto A tragarse un gol Galván la verdad Es que ha empezado Bastante bastante mal La pretemporada Cinco minutos Bueno No está mal Por ahora Con esta victoria Serían dos victorias En tres partidos Habríamos puntuado En todo Not bad Venga tío Me quedo con ganas De ver a Braden Martín De delantero centro Me quedo con ganas De ver a Braden Martín El momento que ha hecho Es muy bueno tío Muy bien teo Por cierto Muy bien teo 2-4-1 Bueno Vamos a ver una cosa Vamos a ver hasta Eh Que alcance tiene La lesión Santa María Y a partir de eso Probaremos Solo el siguiente partido A Braden Martín Como delantero centro Vale Pero bueno Buen partido La verdad es que estoy contento Buen partido 3-4 semanas Bueno aquí pone 3-4 Aquí pone 2-4 Pongamos así 4 semanas De Vale Por Barragán Bueno pues no está mal Sensaciones positivas Varios jugadores Se han reivindicado hoy Así que por lo general Bien Señores Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias!